¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full HD. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante oficial del mariachi Juvenil, primera clase. Y este reportaje va en directo para Mariachi Juvenil TV. Hoy 14 de marzo, de parte de mi hija, esta semana que tan bonita por aquí. Dale ese mensaje. Mami, gracias por todos estos años que has estado con nosotros. Yo sé que ya no están ahorita, no están con nosotros, están en Chile. Pero te deseo mil bendiciones, te amamos muchísimo y espero que Dios nos permita estar contigo muchísimos años más. Te amamos mucho. Porque pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más o menos que tú, tú eres la reina. Así que vamos con esto. Que dicen así. ¡Hola! ¡Salud a la julia! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde tú eres que tal? Para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres dar. Pero cuando estoy jugando, me dicen que a lo mejor raro, que despiertamos ellos. Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré. No olvidaré, te lo puedo. Pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo ya te adoré. No olvidaré, no me voy a hacer ni te adoré. ¡Papá! 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 ¡Qué cantito! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! 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 ¡Se murió! si me sigue hermano, o sea, no tengo que cobrar que recuchita es que si puede cobrar más, pero más poquito debería estar agradecida de esa manera se termina la serenata no, 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 no pero por favor se ubican unos encima de otros pues me pegó el teléfono como todo en la vida venga pa'ca ¿Dónde va mi amor? ¡No! ¿Qué haces allá? es que la ojimeneada es ella ¿Dónde me la viada? ella es la ojimeneada ella es la quinceañera jime de la ojimeneada es el cantante Hola Buenas noches amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Mi gusto está más ¿Cómo es su regalo? ¿Cómo es su regalo? ¿Dónde está Blanquita? ¿Está Blanquita? No, está rojita Así vea El aplauso para ella en sus quince añitos Así que sin más preámbulo Mi mujer Vamos con esto que dice Palmas Vamos ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Aquí venido a tu amor! ¡Aquí venido a tu amor! ¡Aquí venido a la maquita! ¡Aquí venido a tu amor! ¡Que nos cumpla! ¡Ven y se vive! ¡Que nos vuelva! ¡Que nos siga comiendo! ¡Hasta la Dios! ¡Ven y se vive! ¡Ven y se vive! Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Que Dios te bendiga! Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Aquí venido a tu amor! ¡Aquí venido a tu amor! ¡Aquí venido a tu amor! ¡Vamos a entonar una canción ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Vamos a celebrar con emoción Vamos a decirle con amor que la felicita amor Y que sigamos, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, que fue el que a ti nos va a conectar Y que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí, para compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te creo bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan mucho más El aplauso maravilloso Regálenos unas palabritas a todos los presidentes Que muchas gracias por estar aquí acompañándome Que el Señor los bendiga Gracias a mi hija A todos, a mi hija y a mi yerno Y a la chiquitica Que mi Dios los bendiga a todos Que a Rafita no le va a hablar Y a Rafita también ¿Quién es Rafita? Yo escuché que han dicho garrafita También Que sea momento para que la hija se acerque Y la abrace fuertemente con esto que dice ¡Bravo, Jenny! ¡Mil gracias! Voy a confesar y a ti Que ha sido difícil Y con la forma de decirte esto Que por más que intento No puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder expresarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para yo expresarte todo lo que siento Porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para decirte madre Que ese sentimiento es un amor puro Que nació del alma fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme siempre lo mejor ¡Mil gracias te doy! El aplauso maravilloso para ella Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo Una mujer tan buena que siempre rezaba Para protegernos Repartía sus besos Repartía su llanto De aquellos momentos Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo tan activa y bella Dueña de mis sueños Queriendo como a nadie Toda su telenura Y va repartiendo A esos pedacitos Que les demandaron Para su alegría Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Alumbrando el día A esa mujer A esa mujer A esa mujer Por ser fuerte Y por ser lo más grande Del mundo A esa mujer A esa mujer A esa mujer Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Y ese fuerte aplauso para ella Seguimos Con una de esas me sacaron otra vez Es perjudicial En todos sentidos Así que vamos con la palma 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 Arriba 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 Suérenle duro muchachos Porque el alma se engañó Para cantarle a mi madre Yo necesito que se ame este mayor Alumbrando el día De este mar Yo traigo serenata Traigo el sentido de emoción De mi corazón La quita linda Por favor A la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Y va a decirle que es mi bella Concedida Que su cariño me alimenta Y me da fe A ver todos ¿Cómo dice? Maldes Hágale Hágale Porque me hago duro Hágale mamita Dele sin parar Dele con la pena Que mi esposa va a llegar Así que hágale mamita Dele sin parar Dele con la pena Que mi esposa va a llegar Dele 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 Mami Metelo Metelo Mami Uh Uh Quiero llenarlas de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que lleguen del temario, yo quiero demostrarle ¿Qué Rafael es bravo? ¡Sí! ¿Cenoso? ¡Sí! ¿Tambío? ¡Sí! ¿Corrompío? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerro! Sí, está corrompido si se pone colorado porque sabe que eso es verdad Mi amor, todos los días se saúen La violina es un amor, perfuma, dulce y alegría En tu corazón los pongo, bonita, valrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza lejanía Y son rojos como el que salga lejos como madre mía Y te voy a decir Guardalos por cariño En tu pecho madrecita linda Te los trito por amor en ese grandioso día Y eso somos nosotros los mariachis más serios de Bogotá Volvemos Amén Don lindísimo Dios de infinita caridad ¿Qué tal Tomás? Gracias a los hombres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo con ella por favor, no así no se puede Vándonos por con ella ¡No se vino solita! Vino, sí Yo ya no lo he visto Ella se vino solita a la fiesta, obviamente. Y se mojó. ¿Sí? ¿Y qué? Se mojó. Uy, ¿cómo fue eso? No, no, pero es el único. ¿Es el único? No, no, no. ¿Tú también te viniste solita? Sí, no, no, yo no. ¿Te vienes acompañadita? Me agrada. Ah, 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 ah. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, ritmo, frasa Quizá con una rosa te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé, lejos de cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Mi niña hermosa y te entrego en una rosa La vida no te vas a quedar Te gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, te gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes un amor Que le baje, que le baje Para que hasta amaneces Por eso Por eso Seguimos Continuemos con esta canción bien emotiva Viendo el corazón que te quiere dedicar tu hija Y eso que dice Amén Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiéndome Regaño 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 Todo esto me recuerda Tanto a ti Mamá Palabras que nunca se irán Palabras que nunca se irán Mujer con bandera y fusil Capaz de ver la vida Mamá Mamá Prometes que nunca te irán No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentía Si mentía o no lo hacía Lo sabías Divertido era esconderme Tras de ti Hacer muchas travesuras Hacer muchas travesuras En el día Todo esto me recuerda Tanto a ti Mamá Palabras que nunca se irán Palabras que nunca se irán Palabras que nunca se irán Mujer con bandera y fusil Capaz de ver la vida Por un fin Mamá Palabras que nunca se irán No me dejes que nunca te irán No puedo quedarme sin ti No Pues soy un pedacito de ti ¡Vamos! ¡Alguna tu linda forma! ¡Alguna tu linda forma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chabela! ¡Ale, enro! ¡Ale, enro! ¡Ale, enro! ¡Ale, enro! ¡Era tu momento, pal! ¡Tuvimos ocho meses ensayando! ¡Eso, hermano! ¡Fuera! 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 ¡ redenpines! ¡Aquíquiera puede equivocar para decisión! ¡Claro! приветita... ¡Eso ahjá lvo, mi papá, mi mamá, Cuando se duece aquí... Está sean embarazadas de mí... ¡Fuera! ¡AHjá! ¡FLangit genit! ¡ блáquita! ¡¡Fuera! ¡Fue con la palma! ¡Pdelíramo! ¡Hagále con la palma, palma, palma! ¡Usted sabe que quería aplaudir! ¡P Dynamic! Y al saber que no me quieres, o no me quieres, o no me quieres, o no te dicen, ay, Blanquita, 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 es el nombre que yo quiero. ... Estamos así caballeros, con ustedes los únicos mariachis que se quitan la ropa por dinero, eso si la impulsan, no? Más darte la ropa y nosotros si yo le Higher el dinero, si o no. Balma, 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 okay, ok, okeh, okeh, okeh ay una mujer como esta, bei Enough, Éy, hei... Todo el mundo repite la salsa de mi Eo, eo, eo Eo, eo, eo Io, io, io Aú, aú, aú Uba, uba, uba Y dice Un, dos, tres, mayo, chis Primera clase Palma, 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 palma Un, dos, tres, mayo, chis Primera clase El baile del pelo Que lo baile de la Que lo baile de la Que lo baile de la El baile del pelo Que lo baile de la Que lo baile de la Que lo baile de la Ay, Dios mío El plumas A Dios mío A ver, qué pasa, qué pasó No, 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 no No, 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 no Me hacen pa' ahora Me va a sacar dos amigas rapidos Dos amigas rapidos Pasa, pasa la pareja Pasa, pasa la pareja Mis amores, escojan ustedes Dos a uno De esos dos orquillos Que sea nadie Espera, atrofeca Dos o dos Dos o tres o tres mi amor, pues cójalo de la cajera venga, mi amor, pues cójalo de la cajera cójalo duro venga, mi amor, yo le enseño a cojer duro detrás de comentarios, hay que conocer venga, venga, agámame el favor, guarden a coraje guarden a coraje, guarden a coraje es que están nerviosos eso, cómo suele No, 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 no puede ser. Lo voy a grabar y lo voy a ampliar. Hola, amigos. No me grabe así, que mi mujer cree que soy celadero. Agárrese, Blanca. El cinturón, no el suave. Uno, dos, un, dos, tres, va. Se prendió la fiesta, esta noche iba a beber. Tenga la maicena, porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho. Y esta noche doy cerucho, 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 cerucho. Porque sigue acá, ya, 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 ya. Yo soy un garbitero, y yo soy su garbitero, y yo soy su garbitero. Palma, 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 palma. No me mire así, no, pa' de que se la estoy contentando, hermano. Vamos a la cintura, mirando al marechí. Un, dos, tres, marechí. Un, dos, tres, marechí. Una, dos, tres. 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 Y en mis días, y en mis noches, me desvío y me despierto de mis señores de condena que me desbueno. ¡Ven, ven! ¡Muy bien! Un aplauso para la señora que nos desconecta el sonido Un aplauso para la señora Oigan, ¿por qué las sientes tan acorraladas allá, hombre? ¿Por qué las sientes tan acorraladas, boracitas? ¡Mis, que llenas mis noches! ¡Que me dan mi vida en ese día! ¡No sé si de qué te has no yo te diga! ¡Ven! 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 Y todos diciendo ¡Adi! ¡Franquito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, señor! ¡Ok! ¡Vamos! Fuerte un aplauso para el mariachi que venía en primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Y te vamos a hacer entrega de... ¡Ese hermoso recordatorio! En la panadería, mi amor Se dice... ¡Otra! 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 Me нравится ¡No me voy! ¡Respíntalo ahí! ¡Venga aunque ya quieren abrirse a todos! ¡¡Faaayyy! ¡Se pone escolorada! ¡B Мне por favor! ¡Mir amor! ¿Qué canción te gustaría? ¡Envidia! ¡Ohhhhh! ¡Auhhh!... ¡Ahhh! ¡Sii! ¿Qué canción te gustaría? Tenemos canciones como... detrás del último no hay nadie tenemos que amar en toda la vida si nos dejan contigo aprendí para siempre también la tenemos contigo aprendí si que aprendiste mi amor si la está viendo yo soy celdador saludos que va para maria chijovenil tv si han visto el canal maria chijovenil tv próximamente estarán ustedes allí todos los así que contigo aprendí nos despedimos recuerden maria chijovenil primera clase en todas las redes sociales nos pueden encontrar facebook, instagram, youtube, twitter y esa que comienza por x pero no me acuerdo esta es una música aprecio aprendí con muchas nuevas y mejores y mejores Yo contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna A ser mayores, disfrutar las alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna